Todo el mundo acá está licenciando a lo que va a ser posiblemente uno de los mejores sets de la tarde. Uno de los mejores sets de la tarde, uno de los mejores sets también de toda la temporada, porque lo tenemos acá el mismísimo Sant contra Konya, que quiere dar el batacazo. Arrancan estos combos de Squirrel acá, tenemos 36 por 143 para Sant y arranca con un buen pie para Konya. Finalmente puedes ponerle las manos encima al Squirrel, pero se sale con lo chiquito que es y puede contestarle ese approach aéreo. Así que esto va a ser nunca un castigo para Konya, porque Sant arranca con todo acá. Definitivamente, si puede encontrar eso, sí, 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 esos bancas ahí para cortarle el approach por el aire, pero como les dieron los bancas, reviene para el otro lado, graba ahí en el borde, empuja ahí un chiquitín más. Sí, y vuelve por ahora, Konya se aferra a esta stock, que es lo más importante en esta situación. Vemos que Sant y continúa con el Squirrel, metiendo un poco de presión, customizada, porque lo normalmente es cambiar al Ivisor, pero ahí va con el Agüita, quiere conseguir el Gimp, vuelve al Stage, Konya se puede agarrar al borde otra vez del lado derecho, tiene que volver por abajo con la Palu, Sant que mete un poco de presión con el Squirrel, pero puede volver al Neutral Setup, y ahora es cuando tiene que enfrentarse al Squirrel, tiene que enfrentarse a la Tortuguita que se mueve de acá para allá, con ese Dash Attack Invencible aguantando, tenemos Grab y no hay Forward porque tenemos Pokémon Switch, y va, se le regresa al core el látigo Zepa, y esa no se la esperaba Konya, no se la esperaba nadie, y saca la primera stock, Santi. Ese Inven, Invisible, ese Vinewood, no se lo esperaba, pero se lleva el primer stock ahí, Sant que está 3 a 2 por ahora, y mirá, está apuntando ahí mucho más daño, Agüita por las dudas porque quería volver High, pero ahí, Mastro, dejamos el Expo, así, pero... El Pokémon Switch que lo tiene que asignar, Konya, pero no pasó nada, lo sigue teniendo... ¡Oh, bien, bien, chica! Muy bueno, justo antes de que pueda hacer algo, se lleva la primera stock de Santi, Konya, volvemos al terreno relativamente normal, pero ahí viene Squirrel haciendo de sus combos, 53% para... en el contador de Konya, continuamos a ver cómo Konya se las puede arreglar contra este Squirrel que es tan complicado de golpear. Sí, mirá, tenemos acá... ¡Ay! No sé si fue por Backer, por ahí, por ese botón, entonces ahí se iba a confirmar o no, pero tenemos a Sam que está empujando todavía más y todavía más, Backer ahí en el borde, llega a regraviar, no pasa nada aún, vamos a juego neutral, acá a distancia de Brazón, tenemos los dos personajes, conversiones, carga agua, vamos a ver si dibuja ahí un poquito el contorno paralela, ya venía ahí con este Ferd Palutena, a Texas Situation, diga... Cuidado con esto, vuelve para abajo, guarda con el downer que lo va a tratar de buscar Santi, trató de agarrar el salto, pero no, se transforma en Charizard, viene el Charizard y agarra la rid del rol con ese Asma y encima Konya no le pudo hacer el DI correcto, no se lo esperaba y ahora está en una stock menos. Santi continúa con este segundo stock bastante saludable y quiere continuar con los bombos acá en 0%, y lo está consiguiendo. Exactamente. Va a tener que encontrar uno de esos tal vez, pero se lo come todo con el wind drop, no se preocupa nada, ese explosive player no es muy efectivo en ese tipo de situaciones, pero a ver, a ver, a ver, a ver, juego neutral, estamos ubiciando los botones, no están encontrando algún kill move, algún botón que les dé, permita empezar a jugar su juego. Y lo está pudiendo conseguir, Konya se está sintiendo un poco más cómodo contra el Ivysaur, porque por lo menos puede castigarlo un poco mal hasta que empieza a tirar, pero ahí tenemos una distancia entre ambos jugadores, está disparando Santi estas hojas navajas y ahora guarda que tenemos el Charizard y Santi de vuelta, está con Hypersand, te podría sacar una stock bastante temprano, tenemos down throw, tenemos algo y va a buscar el fair, Konya va muy hasta el fondo para evitar ese follow up y que se termine este game, quiere todavía ganárselo, el explosive player que no va a conectar y contesta Santi, vuelve por abajo Konya, vamos a ver, Santi se manda otra vez al ataque y Konya consigue el back throw, pero Charizard es pesadito, así que va a aguantar, va a buscar el backer, pero no, Santi espera hasta el último segundo y ahora es cuando tiene que Konya ganar este neutral con bastante tensión, pero tiene que hacerlo si quiere sacar ese stock. Exactamente, estamos acá, situación complicada, hay mucho esterda, muchas posibilidades, a ver qué pasa, qué puede pasar, expectante, nadie quiere sobreextender nada porque puede ser una sentencia guardia. Cuidado con esto, muchas posibilidades, finalmente consiguió el backer. Hoy el backer, ahora. Wow, ahora, convito, buena conversión de down throw backer, un pequeño 17%, ¿cómo salimos del corner? Uy, forward back, en la caja, ro forward back, guarda que eso significa confianza. Sí, Uy, acá no llega, no le alcanza el tiempo para otro pari, carga las alas, pero es panillado por eso, acordemente, vamos, giramos un poquito, mix up, muy bien, muy bien, de Capoca ahí con ese roll para atrás, vamos a tener a Charizard, sí, tenemos a Charizard, cuál es el ledge snap acá, allá está, estos panillados, sí, estos panillados con un alpha, queda aquí el número uno a Santos. Lo logró agarrar en el momento justo, porque Konya estaba jugando muy buen neutral durante todo su último minuto, pero todo el año que tenía anteriormente le terminó cobrando factura. Así que, es la hora del game número dos y ver cómo continúa. Vemos que hay mucho apoyo de ambos jugadores en el chat, hay que ver a qué stage nos vamos, está mirando, está meditando un poco Konya, a ver a dónde nos vamos a mover. Adiós, Santi. ¿A dónde iremos? ¿A buscar la monstrua? Sí, por ahora, mantenerse hidrataditos. ¿A dónde iremos? Pensando, pensando, Konya, ¿dónde lo va a llegar a Santi? Está negando con la cabeza, quizás estará pensando también en contrapiquear personaje. Hay que ver. El stage elegido finalmente va a ser, Konya parece que llegó a una decisión. Vamos a ir a Yoshi's Story, me parece bien, y el personaje elegido seguirá siendo la palu. Tenemos la palu, tenemos la palu nomás, un poco de meditación. Continúa esta Winner's Finals, game número 2, en Yoshi's Story. Exactamente, vamos a ir siempre parado, el juego jugó, pero esta es una oportunidad, coña. Igual lo íbamos bastante solido, a pesar de no encontrar algo último. Ha llegado tarde ya, en el momento de que ya tenía muchos años para poder lograr algo, pero, oh, buen grabar. Al dash, ¿de cuánto lo llegó a cambiar? Increíble. Guarda con esto, Santi está manteniendo muy bien del lado derecho, jugando cómodamente con la pared, tiene su personaje y consigue los bombos, combos que estaba buscando, 46%. Trata de conseguir el edge, Trump no lo consigue, coña pudo, buffered una opción a tiempo y volvemos al juego neutral, que por ahora está bastante peleadito. Santi se está escapando con esta lead en porcentaje, este squad es muy, muy complicado de golpear. Exacto. Es muy chiquitito, pero, uy, ah, es el cuarto, pero pensó que iba a aparecer por abajo, es el cuarto, espero. Esto aún tiene la segunda oportunidad de empezar a juntar más daño, ganan leutrae en esa situación, parece que el dash attack, coña, se está escapando, digo, dash attack, sanguera, el cuarto, acá, espera, ah, esto llega a predillar tampoco, el Pokémon Switch. Sí, bien, muy buen castigo, muy buen castigo. Nación para abajo, importante. no probó, no probó con el Downer, Sant sabe que es muy complicado pegárselo a un teleport como el que tiene Palutena, se sigue midiendo en el neutral, ahí tenemos el Rapid, ya va ahí de Ivysor para setear este edgeguard y va a agarrar el salto, esta vez, coña, no va a ir por el Downer, va a ir por el A-B y puede sacar esta primera stock. Exactamente, y acá está sacando más y más daño de estas interacciones. Son el extra, se le escapa por arriba, Sant que está manejando la batuta del game por ahora, a ver, Tech Situation, sí, de nuevo, de nuevo, empuja, empuja. Ahora, momento de Ivysor, a ver si tú le sacas algo de estas interacciones. Nos regraveamos, pero bueno, decida también juntar más daño y tenerlo más fresquito al backdrop. Hay que ver, Sant está con 103% en su contador, este backdrop no va a matar todavía a Charizard, ese Explosive Flame que justo Sant sabía en el momento justo cuándo ir para no ser víctima de ese ataque. Tenemos un backdoor, tenemos backdoor, lo buscó, pero Conia puso el ardo en el momento exacto. Vamos a ver con esto cómo puede Conia arreglárselas para sacar este stock. La plataforma arriba va a asistir y no mata todavía. Se aguanta Conia en este stock. Exacto, hubo un air, empuja más en air train, situación, ¿dónde quedó el ejercicio? ¿Se fue? Se quedó dentro del stage y también hablando de desaparecer, el stock ahí de Palutera se va por el tope de la plataforma y estamos 3 a 1 en stocks. Tenemos el Near que no va a matar todavía, estaba fresquito pero no mató. El Flair Blitz para sumar 30% de daño al contador de Conia, Sant ya sabe que estas stocks son de las últimas, no consigue el normal get up con el forward smash pero este backtro finalmente va a matar así que ahora Conia sabe lo que tiene que hacer, tiene que enfrentarse a este squirrel, está muy saludable en segunda stock, hay que ver si puede hacer el milagro que hizo en games anteriores. Exactamente. Buen crowd de ese punish, cambiar de lado, aprovechar esta situación, no le puede salir la del edge, guardarlo probablemente. Hay que ver ese, esa waterfall porque siempre es muy complicada de castigar en el scut. Exactamente, teléfono, volvemos, una puntita de waterfall, le llega a pegar el game, esto es, no solo que es un game, sino que es una muerte super early con la puntita de ese látigo, sepa lo que buscaba Santi, lo consiguió y puede cerrar este game número 2 a favor de él muy, muy, cómodamente, así que queda un game más que lo separa de la Grand Finals, a menos que Konya pueda hacer otra vez un reverse 3-0. Cuestión de esperar este game que puede ser muy, muy, muy decisivo. Decisivo, porque si Konya puede ganar este game, quizá le daría el momento que necesita mentalmente para poder ganar otros dos games seguidos contra Sant, que eso siempre es muy, muy complicado. Así que, vamos a ver, nos vamos a Town & City para ver si Konya puede ser el inicio de su comeback o si Sant va a moverse a la Grand Final. Vamos a ver qué pasa. Exactamente, y vamos a ver qué pasa. Claramente, estamos viendo un juego neutral bastante tranquilo, estamos saltando, estamos midiéndonos de a poquito ese upper para salirse de la presión, pero está difícil escaparse de esta presión de este cuarto que está tanto tiempo on point. está siempre encima de tu cara el escuero de Konya que encima con la velocidad que tiene que tiene Palutena le cuesta un poco seguirle el ritmo porque ahora se van las plataformas así que ahora solo es pura Final Destination. Lindo pario al backer, no hay castigo todavía. Konya no quiere jugarse por un grab, Sant sabe lo que tiene que hacer, está ahora Nano jugando Smash Ultimate, muy bien, como estuvo el Odessi. Continuamos acá con la presión del lado derecho, el uptile, el escuero que continúa en presión, pero tira el otro para el otro lado y se transforma en Ivisore, podría ser el final pero mantiene distancia ahí Palut, muy buen dash attack, muy buen dash attack y acá es el extra que tiene planeado, creo que se quiso tirar a tirar Mer, pero no lo encontró, ese se lo come el armor, no llega, el armor dice, ¿por qué me atacás con fuego si yo soy fuego? Mi Charizard es fuego, dice Santi y puede volver al stage y aguanta esto, lo aguanta con lo poco, Charizard aguanta en los últimos segundos de este astoque y finalmente conecta el verdadero Explosive Flame, no hay armor que te salve de esa y Konya es el que arranca con la ventaja en este game. Exactamente, vemos a Konya acá con la delantera por ahora, pero muy buen, dash, para escaparse, el forward, el final lo tiene y Fanny ya de acuerdo de mente, tenemos un trap, le toca el escudo, va para un grab, a ver, un poquito más, un tiro, un poquito le sacó el astoque, ahí, con el aguantado nocivo, ni una piña, se fue tirado para ese stop y se lo llevó igualmente ahí, Sant, ahora, cómo volvés ante esta situación, lo empuja ahí con el backer, con el backer, con el escudo, el palutena sigue, vamos, roll para atrás, grab, maniobrando para poder entrar al stage, Sant, de qué lado va a caer, moviéndose muy bien alrededor de eso y interesante la elección de Sant, que va a cambiar, ah, va a cambiar por el escudo, pensé que iba a jugar con el Charizard, pero no, ahora con ese backer, que le podría haber costado el astoque, el escudo, que es muy liviano y puede aguantar, sí, sí, estoy de acuerdo con Sant, que se vuelve a cambiar al Ibis, ahora acá, que Konya está otra vez jugando de la manera que lo vimos en games anteriores, está manteniendo muy bien la presión en el borde, no perdiendo neutral y manteniendo ese estado de ventaja constantemente y muy buen intento ahí de Edgar, pero el movimiento con el látigo, sepa de Sant, lo mantiene vivo, ahora a ver si se da un reversal, no, vuelve y realizamos el neutral, ese after que va a ser castigadísimo, se lo intentó llevar, no pudo. Lo está encontrando en el Zampo, para ver, ahí volvió la lagartija tranquilamente, Valtron, sí, estamos en posición fea, ay, cayó con el, pero el armor de ahí del flight se lo come. Posición fea, podríamos decir posición fair, ¿no? Porque si fea, mataba, jeje. Exactamente. En el fondo, te gustó, Reddy, tenemos el drag downer al active, que no va a matar todavía y ese explosive flame que sí va a matar otra vez, está teniendo un 100% de efectividad, ese explosive flame a la hora de matar, y ahora, Coneya todavía tiene un poco más de combustible en esta stock, a ver si puede ganar este game o si Sand, va a ser de las suyas. Exactamente. Si Sand lo puede dar vuelta, lo hemos visto varias veces dar vuelta. Situaciones más que complicadas, pero ¡guau! ¡Qué buena presión! Ahí el escudo, sí, 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 muy buena. Nos gustó ahí la waterfall contra ahí en la espera de si tocaba un botón o no. A ver, a ver, de nuevo backer. Pensé que la plataforma le ayudaba a hacer un custom combo de esos que están re piola, pero ahí simplemente con un upper ahí pegadito al abrazo se lleva otro Storm Sand y ya está a uno de avanzar a la Grand Finals. Podría ser la última la última de Konya nomás. Tiró ahí el Autorradical que no conectó por él, puedo ver, de la aguita 55% si se hace los 68 para Sand que está con un Squirrel que todavía puede aguantar un poco más de castigo. Ahí tenemos los Wombos de Low Percent de Squirrel pero no. Konya va a decir grab y se acabaron los combos acá. 77% por ahora. Queremos sacar las conversiones de Squirrel. Vamos a ver, Konya tiene que jugar con mucho cuidado porque en cualquier momento se podría transformar en I-Visor y conectarle un AB con esa puntita. Vamos a ver, Sand continuó utilizando el Squirrel y quiere ganar el Neutral de esta manera contra Parutero un personaje súper rápido. El Shab, el Grave, esto casi puede llegar a matar ese Squirrel. No pasó nada. A ver si ese Api llega. Llega, por supuesto. Guarda con el Reversal. No pasó nada. Por un segundo. Casi, casi le da vuelta ahí ese S. Con situación complicada. Muy bien, ergolliándolo ahí. No se quería que otro Stomp se fuese por Explosive Flat pero ahí. Se agarra muy bien. Se agarra de nuevo Riga. No llega a parillar ese Downpid. Va a conectar y Parutena, ojito, ojito, cómo te mueves acá porque puedes hacer este aporte. Cambia, Chalizar. Capaz de que te viví un toque más pero no sé qué tanto tiempo prestado puede sacar contra esta Parutena. Está haciendo mucha presión esto suficiente para matar. No, todavía no. Esto podría ser partido si es que Santi la juega bien y ese Chalizar, ese lanzallamas va a matar. Se murió demasiado para la izquierda. Conia no tenía Santo preparado y ese lanzallamas le va a dar el pasaje a Santi con este 3-0.